Hola a todos, bienvenidos a este su canal de JTFX TV Pues bueno, el día de hoy les traigo lo que van a ser los partidos que van a ser transmitidos por HBO Max ¿Ya? Y probablemente siempre recalcar para aquellos que son nuevos de que estos partidos solamente son transmitidos para los países de México y Brasil De todas maneras, aquí en la página oficial de HBO Max Latinoamérica lo especifica donde dice disponible en México y Brasil ¿Ya? No se sabe cuándo en algún momento de la vida lo vayan a hacer para para los demás países de Latinoamérica pero bueno, solamente está disponible para México y Brasil Entonces estos van a ser todos los partidos básicamente son todos los que van a transmitir y todo empieza con el Besiktas Sporting Brujas Manchester City, Chacta Real Madrid PSG Lazy, Atlético contra Liverpool, Inter de Milán contra el Sheriff, Ajax Dortmund, Porto Milán Entonces, al día siguiente el miércoles va a ser Barcelona Dinamo de Kiev Salzburgo a Wolfsburgo en la mañana y en la tarde va a ser el Lille contra el Sevilla Zenit Juventus Young Boys Villarreal Manchester United Atalanta Benfica Bayern Chelsea Malmo Yo estaba leyendo un artículo porque sé que cuando subí este video bueno, de la jornada pasada me percaté de que había muchas personas que no encontraban los juegos que no sé qué y resulta de que en ese artículo mencionaba de que había muchas quejas de muchos usuarios de por lo menos de México que tenían la misma queja y era parece que HBO Max tiró un comunicado donde decía de que habían tenido problemas con la plataforma y con las transmisiones de de la Champions entonces por eso que había como ese problemita con algunos pero pues bueno esperemos que para esta jornada que empieza el día de mañana y miércoles se hayan podido mejorar esos aspectos así que pues bueno ese es uno de los motivos yo no sé yo por lo menos no soy de no soy de México tampoco soy de Brasil pero sí pues me tomo la dedicación de buscarle estos videos para que ustedes vean ¿no? igual si lo pueden buscar en HBO Max Latinoamérica que siempre literalmente lo suben un día antes o dos días antes y pues bueno se lo traigo para que lo puedan ver ya para poderlo instalar y todas esas cosas pues sí sería recomendable que una persona que sea de México y haya tenido la oportunidad de ver HBO Max podía dejar sus comentarios ¿no? sus opiniones qué tal le parece y también hacer que las repeticiones tampoco lo sé aunque muchos comentarios muchas personas habían dicho que sí ahí se pueden ver las repeticiones lo que sí es que no sé cuánto es la duración que demora ¿no? pero ojalá que ese dato sea cierto de igual manera lo pueden dejar en sus comentarios aquellas personas que tienen la oportunidad de verlo por HBO Max TNT Sport los comentaristas dicen que pues bueno por lo general no son los más atractivos a escuchar pero bueno por lo menos tienen la oportunidad de ver la Champions League por HBO Max aquellos países de aquellas personas que sean de México y Brasil y pues bueno este sería todo el video por el día de hoy y nos vemos en la próxima hasta luego chao chau chau chau